La democracia y la equidad de género aún no se consolidan en el mundo, lo que también sucede en el mundo de las letras. Es de repente bastante aterrador ver cómo en esa área de género está tan mal democratizada, históricamente ya mal democratizada. Eso atraviesa todo, desde los sueldos, los lugares, etc., los cuerpos y también la literatura. La autora de Lumpérica, novela clave en la crítica al poder oficial durante la dictadura chilena, se dijo libre de influencias institucionales durante su conversación con el crítico literario Julio Ortega, en el pabellón del país invitado de honor. ¡Gracias!